Estaba yo omitiendo, hoy recordamos que se cumple un año más del fallecimiento del mejor presidente de México, Benito Juárez García. Murió un día como hoy, 18 de julio de 1872. Y murió aquí, porque vivía aquí en Palacio, y hoy vamos a tener un acto en su honor. Están ustedes invitadas, invitados, va a ser a las 11 de la mañana, Jesús, en el patio Mariano, vamos a estar juntos recordando al presidente Juárez, que todavía gobierna con su ejemplo. De que fue de los ministros que fue elegido, por eso fue presidente de la Suprema. Ah, sí, es que en esa época, sí también para, ya lo hemos dicho, se elegía a los ministros ministros, que eran magistrados, se les conocía como, no si era ministro de la Corte, y se elegía a los, incluso a los procuradores, había elección, indirecta, pero había elección. No era sufragio universal, pero sí se elegía igual que a los presidentes de la República, a los integrantes del Poder Judicial. Entonces, no es algo nuevo lo que significa la reforma al Poder Judicial. ¿Ya se quite la pausa en la relación bilateral con España? Hay posibilidades, cómo no. Pues eso lo va a decidir la presidenta constitucional. Esa es una facultad del titular o la titular, en este caso, del Poder Ejecutivo. El artículo 89 de la Constitución corresponde a la presidenta de la República aplicar los principios y la política exterior de nuestro país, de facultad exclusiva de la presidenta. Entonces, ella va a decidir y es una etapa nueva. Con nosotros no hubo fractura, no hubo ruptura, nada más ese incidente, si se le puede llamar así. Pero yo creo que hacía falta la pausa. Porque con… y aclaro, no con el pueblo español, no con el pueblo español. El pueblo español, no tenemos ningún problema. He dicho que cuando más saquearon a México en la época colonial, porque no es el saqueo más grande en la historia de México. Estoy hablando del saqueo, que fue también muy evidente. El saqueo más grande en la historia de México fue el que se llevó a cabo en el periodo neoliberal de 1983 al 2018, se puede probar. O sea, se extrajo más oro, más plata en el periodo neoliberal de 36 años, pero muchísimo más, tres, cuatro, cinco, diez veces más que lo que se llevaron a España de oro y de plata en tres siglos, cuando la colonia. Pero bueno, en aquel entonces todo ese oro, toda esa plata, todo ese saqueo era para las élites en España. El pueblo español, en ese entonces vivía en la pobreza y durante mucho tiempo vivió en la pobreza. Hubo mucha migración española, América, por la pobreza en España. Con este país, el pueblo policía le dijojo, lo que empezó a manifestarse de forma era el alineador. Entonces, no tenemos diferencias con el pueblo español, que es un pueblo trabajador, un pueblo progresista. No, son las élites, y eso hay que aclararlo en todos los casos, porque es lo que sucede en todos los países. Una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos. Pero ¿qué pasaba arriba la élite española? ¿Qué hacía durante el periodo neoliberal? Pues igual que lo que hacía la élite en la época de la monarquía, durante la colonia, ver a México, siguieron viendo a México como tierra de conquista. O sea, grandes negocios hechos en México en contra de la hacienda pública, en contra de los bienes de nuestra nación. Cuando Calderón, su empresa favorita era una española, Repsol, le vendieron acciones hasta de Pemex, contratos onerosos, buenos negocios para Repsol, malos negocios para México, a México. Todo por el apoyo de Calderón, al grado de que Calderón termina y se va de presidente del consejo de administración de una empresa española, de Iberdrola. ¿Dónde vive Calderón? En Madrid. ¿Dónde vive Calderón? Espérate, todavía no termino. Cuando Peña, otra empresa española, ¿cómo se llamaba?, OHL, lo mismo. Pues let's look.